Observa Dólar y euro no es lo mismo mi genio Tenés que estudiar el mercado Que la van a poner si no Venga Plazo fijo no es lo mismo Nada agarpa como ser arbolito en el centro Comprá acciones Comprá bonos, levacs, cargatela, sube Te quedó la cuenta en negativo Cuando yo me refrito la guita del sueldo Cuando yo la patino Cuando yo le miento a la bruja a pagar el bingo Me queda el saldo negativo Y ahí se arma Aunque yo la quiera arreglar se arma Entonces lo que hago es un canuto salvador Un beso para Pato Venegas Que es nuestro Claudio Santa María Iba a decir Claudio María Domínguez ¿Qué aplaudís? Escuchame, podemos decir Yo lo expliqué mal al principio Porque a veces no leo bien Los resumen de los informes que me manda la producción Yo dije que hablaba solamente de un solo tema Y no, resistís un archivo Yo resisto un archivo, claro Sí, resiste un archivo Siempre lo es a cabezón El viejo cabezón No, no, no Ya se lo dije a él Decilo al aire, Horacio Le voy a pegar un martellazo ¡Cállate la boca! Horacito, háblale, pregúntale una cosa Hoy contesta una cosa En el 2015 lo mismo En el 2010 lo mismo En el 2000 siempre lo mismo Siempre lo mismo Hay personas que mantienen una coherencia intachable A lo largo de su trayectoria profesional Lo cual lógicamente se ve reflejado en sus declaraciones Y también están los que a riesgo de aburrir Se la pasan básicamente diciendo siempre Más o menos lo mismo en cada programa al que va No es que sea el caso de Horacio Pagani Pero bueno Si convengamos que anda un poquito monotemático el hombre Escuchen, escuchen De 1 a 10, Horacio ¿A cuánto asciende la verdad de sus broncas? ¿Eh? En simplemente fútbol En el programa del medio de hoy Estudio fútbol Estudio fútbol Estudio fútbol Son verdaderos tus berrilles, tus enojos Si, si Son verdaderos porque Porque dicen muchas pavadas ¡Esta coa! En Bendita lo cuidan un poco más Pero ¿Qué siente usted cuando se ve? Cuando le reflejan esas Esas explosiones A mí me da vergüenza ¡Ihh! Me da vergüenza cuando veo esas exageraciones ¿No? ¿Sabes lo que pasó? Contame No, pará Después le dice que eso Me voy para descansar ¿En Bendita cómo estás? ¿Ahí te pelear o no? En Bendita más tranquilo Más tranquilo, claro Las chicas Es un viejo verde En Bendita es otro juego Ahí viste que estoy tranquilo ¡Qué fácil que es la vida así! Te tratan con cariño Me cansa y me quiere mucho Me trata bien, me trata bien Él es un circo todo lo que pasa alrededor ¿Por qué ama tanto a Riquelme? Porque creo que desde lo que yo vi Aguante Riquelme Vi mucho, ¿eh? Pero en los últimos 30 años El tiempo que mejor entendía el juego Dos mil años más tarde ¿Por qué te gusta tanto? ¿Qué hacía, por ejemplo? Entendía el juego O sea, que no es que jugaba por él mismo Que tenía una habilidad muy grande Sino que entendía Cómo había que jugar ¡No lo puedo vivir! Cuando Maradona era un pibe Y cuando nadie imaginaba Ni siquiera que iba a jugar en primera Usted le hizo una nota para Clarín ¿Se acuerda cómo la tituló? Cuidado Un sueño de Barrilete ¡Barrilete cósmico! ¡Este planeta viviste! ¿Ustedes saben qué? Maradona lo descubrió Y yo le dije Premonitoriamente Por eso trabajó de esto Que debe hacer figura del fútbol mundial ¿Qué de más? Eh, no Y bueno, Menotti dijo Que el 97% De los periodistas deportivos No sabían nada de fútbol Y yo estoy de acuerdo Pero el 97% De los entrenadores No sabían nada de periodismo Muchos meses después Había una definición de Menotti Que decía El 97% De los periodistas deportivos No sabían nada de fútbol Y yo creo que tenían razón Pero de la misma manera Que el 97% De los entrenadores No saben nada de periodismo ¿Cómo roban? Por favor Ante semejante panorama Hay que decir Que si bien es cierto Que Pagani anda generoso En su constante repetición Conceptual en escena Tampoco podemos dejar de señalar Que si le preguntan Siempre lo mismo Las chances de no parecer monotemático A la hora de responder Y se van achicando, Doña Impacto Solamente las Vegas Fui 30 veces Por favor no No me hagas esto por favor Te lo pido Fuiste a Las Vegas ¿Cuántas? 30 veces Me muero o me vuelvo loca ¡Ay no! ¡Lloré, lloré! ¡Basta! Horacio, sos un embole Ya te invitaron Bueno, te gusta que yo diga Una cosa un día Y después que diga Lo contrario Pero que lo cambies un poquitito Si no soy un político Le agregás un... Adornalo Adornalo No te enseñas Bueno, preguntame Yo lo que te adorno No, no sé Pero qué sé yo A ver ¿Qué es lo que te gustó? A ver, pensá otra forma de contestar ¿Por qué te gusta tanto Riquelme? Me gusta Riquelme porque es lindo Y porque yo... ¡Qué viejo carolo! ¡Qué viejo carolo! Y él va a proponer Que yo juegue un ratito con Román ¿Vos? ¡Vos vas a morir! ¿Para qué? ¡Va a dejar una pelota Y hacer un gol Que me la pase Román ¡Ah! Que te la pase a vos O no vos a Román Yo le voy a pasar a Román Es el día del hincha de Boca Es el día del hincha de Boca ¿Viste? El 12 de diciembre El 12 del 2019 Porque eligió eso Porque él ese día Pero van a ser ese día Cuatro días o tres De las elecciones en Boca Así que... Pero hay un problema Horacio Esto lo vas a contar todo el tiempo Y vos los jueves Venís acá ¿No vas a poder ir? Vengo una semana Luna, miércoles y viernes Y otra semana Martes y jueves Veremos cómo cae Me parece que cada producción Me está diciendo Que te toca el jueves El jueves 12 del 12 Hablo con Luli Luli no corta ni pincha Hablo con Luli Hablo con Luli Y cambio el día ¿Vos le decís a Luli? Luli tiene que pedir autorización A... Arriba